Ja, ja, nueve Dímelo Tony, imposible no engancharse Si llevo tus uñas tatuadas en mi piel, yo no iba a enamorarme Estoy bebiendo del agua que dije no iba a beber Pero baby la pintaste bien, y somos tan distintos Y a la vez igual y peleamos cada dos por tres Y no es tan difícil, no pienses tanto Baby déjate querer, querer Yo ya me quité pero baby la pintaste bien, la pintaste bien Bájale dos tonos a la lámpara, que quiero tener la cara tuya en la mampara Estoy haciendo dinero, baby, no sé si me alcanzará Quiero bajarte la luna bajo las anas Si tú estás aquí mi habitación está en pantano Imposible no quererte, estoy quedando ciego de mirar por ti Nos quitaron las fianzas de Airbnb Cuando estamos a aceptar las paredes tiemblan Me tiene escribiendo canciones de Airbnb Con una letra que no hay Dios que entienda Y baby avísame si te vas a ir Y te espero despierta que vuelvas Con la puerta abierta que yo ya me quité Pero baby la pintaste bien Y somos tan distintos Y a la vez igual y peleamos cada dos por tres Y no es tan difícil, no pienses tanto Ve, déjate querer, querer Que yo ya me quité pero baby la pintaste bien La pintaste bien Me tiene como un barco a la deriva, ma De esta sombra dime hoy a cuál te arrimará De tu tica azul dime cuál que te tira, ma Te dicen mentiras y tú así las cuentas Me dicen mentiras y nunca me tienen cuenta Sé si estás rayada por el grado de tu humedad Eres timida pero no en la intimidad Cuando estoy contigo salgo guapo pa' la cámara Cámara, cámara, cámara Uh, uh, eso de ahí abajo roce como Majin Boo Baby Boo Me tiene quemando porro verde como Hulk Me tiene bajando pa'l sur, sur Me tiene quemando este kush, kush Baby no apagues la luz, luz Que yo ya me quité Pero baby la pintaste bien Y somos tan distintos Y a la vez igual y peleamos cada dos por tres Y no es tan difícil Y no pienses tanto Ve, déjate querer Querer Que yo ya me quité Pero baby la pintaste bien La pintaste bien Eh Pero baby la pintaste bien 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 Oh